Macroecosistema 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 Ocupan espacios reducidos como una gota de agua Un hormiguero o el agua retenida en los pétalos de las plantas Ecosistemas artificiales Son aquellos que son utilizados por el ser humano como una maceta Ecosistema de transición Se desarrolla en el límite entre los dos anteriores Por ejemplo, la ribera de un río o una playa Sistema acuático Se ubican sobre ambientes de agua dulce o marinos Terrestres Son las que ocupan la superficie sólida de la corteza terrestre Como la selva, el bosque o el desierto Ecosistemas atrópicos Son ecosistemas naturales Pero que han sido modificados por la acción humana Por ejemplo, una represa o una granja ¿Qué es el ecosistema? Los ecosistemas naturales Son aquellos que se forman sin la intervención del ser humano Como el ecosistema marino o el de la llanura Sonido de desierto Sonido de desierto Sonido de desierto Enzo uno de los intendentesям Terres Sonido de desierto Gracias.